Música Tiene un feño a quemar Al pasar de su montilla Hoy en su mente un encargo Y en su mirada amargura Pensó que aquí a tiempo claro Era el fin de su aventura Música El pueblo estaba de fiesta Pues se casaba perrito Las compadres de la iglesia Solaban para la misa Y hoy otros de la pareja Se llumina la banderiza Música Música Y el ritmo dijo a su mano Al entrar en la parroquia Esta vez sin crucerán Salve feliz y brillosa Cuando estemos cansados Seré tu amante y esposa Un disparo de voz Si oí una voz de enfrente Si oí una voz de enfrente Aquí estoy para matarte Antes que logres tu impeño Con alguien podrás casarte Porque yo he sido tú de aquí Música Por ser un pobre noche Otro brazo sucio Otro brazo sucio En ricas estremeció Los pitados corrieron Y el rubio solo quedó Porque también fue él Otro brazo sucio Música Música Música